Suscriptores, bienvenidos al nacimiento del hijo del gran Final Fantasy VII ¿Qué son del Final Fantasy XV? No tiene nada que ver con el VII, pero me gustaría jugar el VII alguna vez O todos los demás, podría jugar los de PSP También los tengo guardados por ahí para descargarlos Pero esta vez vamos a probar esta maravilla Bueno, probar, ya hice el tutorial y gané, obviamente tienes que ganar Actualmente está en idioma japonés e inglés Es lo único que hay actualmente Pero pronto, aquí me dice dónde puedo ir O algo así Mule Cinematicas Midgar 11 AM Y venimos en helicópteros, debería subirle porque no escucha nada Están gráficos bajos, como ya había dicho, normalmente O puedo moverme con helicóptero En la primera ronda me había lanzado sin saber, así que solo caí y listo Pero, ahora mismo Wow Aterrizaje de superhéroe, aterrizaje de superhéroe Y, como en otros RPG, tengo espada Tengo espada, bitch Vamos, espada, vamos Te le da espada Te le da espada Muerte Muerte A ver si le alcanzo 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 Me va a matar, me va a matar Me va a matar O tal vez yo lo mato a él Mierda, nos vamos a encontrar Toma Vamos a encontrar Como se dice, magia Además de armas A ver si me cargan las cosas, si ya me cargaron Por ahora no encuentro Oh, aquí está Tiene un sistema de armas, no tiene muchas armas La verdad el juego, tiene pocas armas Tiene más magia y otras cosas Pero claro, es solo la beta Es solo la beta de lo que vendrá Primera fase, no se significa eso Ya tenemos otra arma Pasos y tiro Eh, eh, eh Muere, muere Muere No huyas No huyas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La espada, la espada Lo maté Lo maté Lo maté de espada Lo maté de espada Quieto Mierda Muy encerrado O algo así Y se acerca el Eh, tranquilo Estamos dentro del área Y todas estas batallas Se dividen por fases Vamos por allá Está aquí Lo tengo Vamos ratita Ven aquí Ven aquí Quiero verte la colita Puto Está aquí No lo puedo disparar A ver con franco A ver Me curo Utilizo viento A ver No das No me das Yo tampoco me voy a dar Sinceramente ¿Vieron eso? Toma No le di nada Hola Ninguno de los dos Nos está montando Electricidad Toma eso Mierda No le di nada No le di nada No le di nada Lo di nada Cuando lo di nada Mi No le di nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!